El sistema de escaleras WorkSafe fue diseñado para incrementar eficiencia y seguridad en el trabajo. Son extremadamente duraderas. Su estructura es simple, fácil de utilizar y de asamblar. Lo primero que debes hacer es asegurar las escaleras WorkSafe con los soportes de escaleras sencillos o dobles. Instale sus dos soportes utilizando los tornillos de cabeza hexágona número de 12 pulgadas y media, asegurándose de llenar todos los agujeros en cada soporte. Después, instale cuidadosamente todos los soportes WorkSafe de los rieles en cada escalera. Coloque el riel liviano de aluminio a los soportes del riel y ajustelo a lo largo de la plataforma. Instale los bloqueadores ajustables en cada extremo de los rieles. Ajustelos a la longitud y profundidad del área de trabajo. El sistema completo de WorkSafe es tan liviano que puede ser levantado y colocado por una persona. Para entrar en el área de trabajo, simplemente un lado del sistema de rieles y aborde la plataforma. Una vez que esté dentro del área de trabajo, baje el riel al nivel apropiado para trabajar. Utilice los ganchos WorkSafe para colgar herramientas como pistolas de clavos, cubos de pintura y otras herramientas necesarias. Simplemente inserte el gancho de herramientas lateralmente a través de los escalones a la escalera clase 1A y asegúrelo. El sistema de rieles WorkSafe también se puede utilizar para trabajar en las superficies de los techos. Los soportes de los rieles de WorkSafe sirven para asegurar dos rieles para mayor protección. Siempre utilice los soportes de las escaleras al utilizar el sistema de rieles. Cuando es utilizado apropiadamente, su sistema de escaleras WorkSafe crea un ambiente sano y salvo de trabajo. Este sistema de rieles de aluminio de 21 pies de longitud únicamente pesando 34 libras y el de 17 pies tan solo pesando 28 libras. El sistema WorkSafe de escaleras está hecho en Estados Unidos. Su uso le ayudará a terminar sus trabajos con mayor eficacia y seguridad. Gracias. 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 Gracias.